¡Suscríbete al canal! El tema de hoy tiene relación a un trabajo realizado por Cristian Rodrigo Turralde, que es sobre su última publicación, 1492, Fin de la Barbarie, Comienzo de la Civilización en América. Un libro muy interesante que trata sobre el indigenismo, cómo eran las civilizaciones indígenas pre la llegada de los españoles. La llegada de los españoles, qué significativo tuvo y qué influencia tuvo y, por supuesto, desenmarañar esta leyenda negra que se ha realizado contra España, contra el cristianismo, la evangelización en América. Me gustaría presentarlo a Cristian Rodrigo Turralde. Cristian Rodrigo Turralde es historiador, es investigador histórico, escritor, profesor. Ha dado charlas, escribe artículos realmente sobre variados temas relacionados a la historia. Y su última publicación, su publicación es La Inquisición, un tribunal de misericordia, que nosotros lo realizamos aquí el año pasado, si no me equivoco. Sí, 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 creo que en diciembre. El último programa, casualmente, que vos tenías, tuviste acá. Creo que fue el último programa del siglo 2000. 2013, ¿verdad? 2013. Sí, sí, sí. No hay demasiado ciclo. Somos muy novitos en esto. Cristian, gracias por estar aquí. Gracias, como siempre, Juan, por tu gentil invitación. Dejamos una aclaración. Sí. Yo soy un aficionado, en realidad, a la historia, autodidacta. No soy, digamos, historiador. Ajá. Así que, no, no, quería hacer esa aclaración. Bueno, solamente dedicarte a este tipo de cosas. Ya te hace historiador y recopilador, investigador. Realmente que son temas que son tabú, o por lo menos se distorsionaron a través de la historia. Desde la Inquisición, que cualquiera que escuche la Inquisición es como una cuestión terrible. Y vos lo aclaraste muy bien en tu libro, lo cual recomiendo a muchos que los que no lo hayan leído, hayan tenido acceso, se comuniquen a través de un correo electrónico que va a dejar Cristian Rodrigo para poder tener acceso a esa publicación, que fue muy interesante. Y fue, creo que lleva dos ediciones ya. Va por la segunda edición. Segunda edición. Bueno, hay que darle manija porque hay que aclararles esa historia. Como fue muy bien aclarada la Inquisición, veo que tomaste la palestra en justamente la conquista de América, el comienzo de la civilización, y aparte lo más curioso, el fin de la barbarie, que no es fácil. Y me gustaría que al empezar esta entrevista me comentaras por qué elegiste este tema, qué es lo que te atrajo este tema, ¿no? Mira, Juan, creo que particularmente la historia es uno de los tantos frentes mediante los cuales el progresismo o la revolución cultural, si queremos llamarlo de esa forma, opera para atacar cualquier empresa que implique o reivindique el sentido de trascendencia, ¿no? O el hombre como ser trascendente. Yo entiendo que son particularmente tres los vectores cardinales sobre los cuales, o que han utilizado el marxismo cultural o distintas corrientes inmanentistas o materialistas para desprestigiar a España, a la Iglesia Católica, con el fin de destruir todo sentido de trascendencia, como decía recién. Yo creo que esos vectores cardinales son la Inquisición, como recién hablábamos, la conquista de América, particularmente la cuestión de los pueblos pericolombinos, y las cruzadas. Creo que son esos tres temas de los cuales surgen luego unas cientos de leyendas negras para atacar a la hispanidad. Claro, porque ya lo vemos, es como una industria esto, es algo que se viene dando hace muchos años, especialmente en el siglo XX, ¿no es cierto? Totalmente, sí, sí. ¿El siglo XX comienza toda esta historieta? Sí, ya panfletistas de Fuste hay ya desde la época los protestantes de Flandes, atacando la hispanidad, ¿no? España era en ese momento el poder por antonomasia, que regía toda Europa, así que sí, ya viene de vieja data, pero sí, creo que se ha incrementado en el siglo pasado. Sí, en el siglo pasado, bueno, a mí me quiere imaginar lo que va a ser el siglo XXI, donde ya la Iglesia está cascoteada y la hispanidad también, casi en vida de extinción, la verdad que es duro. La Inquisición, antes de empezar sobre este libro en particular, me gustaría que me digas la experiencia que tuviste haber abarcado el tema de la Inquisición. ¿Te generó problemas? ¿Te generó alegrías? ¿Te generó sinsabores? ¿Cómo fue tu experiencia de haber abarcado ese tema puntual? Mirá, sin duda, sí, al ser un tema controvertido, lo primero que uno como autor percibe en este tipo de cuestiones es la censura. La censura, pero dada muchas veces la censura, digamos, del silencio, porque no te lo publican o hay muchas editoriales que se niegan o no te prestan los lugares para dar las conferencias. Existe actualmente una censura evidente para el esclarecimiento o para exponer determinados temas que no están dentro de lo que entendemos actualmente como el pensamiento único, ¿no? Los que nos quieren vender los medios de comunicación, ese tipo de cosas. Sí, sin dudas que fue difícil, pero también he tenido grandes gratificaciones, por suerte. Dígame, me comentabas por qué elegiste este tema y me gustaría que me dijeras un poquito si esto fue algo que vos tomaste como un desafío, tomaste como algo que hay que levantar, una bandera. ¿Esto es una reacción, digamos, por la verdad histórica o es un tema que te sentiste que valía la pena tocarlo y vulnerar un poco todo este pensamiento único? ¿Es una bandera patriótica? ¿Cómo tomaste este esquema? Particularmente el fin de la barbarie, ¿no? Porque hoy con el indigenismo avanzando por todos lados... Sí, sin dudas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque creo que en estos últimos años el indigenismo está creyendo, pero está avanzando saltos cuánticos y mucha de la gente que de alguna forma reivindica estos postulados, muchos lo hacen por ignorancia. Yo me acuerdo, mirá, si vos me preguntás, ¿cuándo fue? ¿Hay algún momento de inflexión donde vos dijiste, bueno, voy a empezar a escribir sobre el tema? Te lo cuento así bien rápido, por decirlo sencillamente. Estaba caminando, me acuerdo, por congreso, la verdad que no sé de dónde venía, y me cruzo con una de estas ciertas manifestaciones o actos que nos encontramos en la Ciudad de Buenos Aires a toda hora, cortando el tráfico. En este caso, un acto bastante concurrido, convocado por ciertos líderes indigenistas o proindigenistas, creo que estaban envueltos los mapuches ahí, y yo me acuerdo, me paré un segundo a observar esa escena, que era casi cubriquiana, y yo veía distintos grupos adhiriendo a los reclamos de estos indigenistas y a la reivindicación de su modo vivendi. Yo pensaba para adentro, yo decía, si estos tipos superan realmente lo que implica o lo que es el indigenismo y las costumbres a las que suscriben, seguramente no hubieran estado ahí. Por ejemplo, uno de estos grupos era el feminismo. Entonces, los feministas apoyando a los indigenistas, cuando todos sabemos que la mayor parte de estas culturas precolombinas estaba regida por sistemas patriarcales, donde la mujer, cuando no era menospreciada, era despreciada abiertamente, incluso las leyes, ¿no? Operaban contra el sexo opuesto, en el sentido contra la mujer. Por ejemplo, había grupos de abortistas, cuando sabemos también que gran parte de las culturas sincas y aztecas penaban con la muerte, el aborto inducido. Luego tenemos, estaba creo que el Chasto, grupos de homosexuales, cuando el 95% de las culturas precolombinas penaban con la muerte, la homosexualidad. Incluso había una distinción entre su leyes entre el homosexual pasivo y activo, y al homosexual pasivo, incluso antes de la ejecución se le infligían una serie de torturas. Por supuesto que había agrupaciones de derechos humanos y grupos garantistas, como el CERS, por ejemplo, cuando vemos que el valor de la vida humana en estas sociedades precolombinas no tenía más valor que la fuerza del trabajo, ¿no? De robar un pan o robar siete mazucas de maíz estaba condenado con la muerte. Entonces estos jueces garantistas, como Zafaroni y Ollarbide, que hoy apoyan el indigenismo, digamos como es un poco incoherente. Esto fue un poco, Juan, lo que me motivó y decía, bueno, para... Vamos a aclarecerlo. Como una bandera. El indigenismo, por ejemplo, en estos últimos tiempos ha ganado un gran terreno, ¿no es cierto? También decís el garantismo un poco, el pensamiento único y todas estas movidas. ¿Eso es en particular lo que te llevó también a escribir esta obra y algo más que vos encuentras como que...? Sí, en parte esto que hablábamos recién, como decís vos, y también porque entendía, pues si bien sobre el período hispánico, ya propiamente, y sobre la conquista de América, yo entiendo que hay excelentes trabajos, excelcísimos e insuperables, como por ejemplo, vos los conocés, los trabajos de, no sé, en nuestro país, Don Antonio Caponeto, Vicente Sierra, el padre Furlong, Cayetano Bruno, Catturelli, Petrocelli, Vittori. Existe realmente un cúmulo de documentación y de trabajos esclarecedores sobre el tema. Pero lo que yo notaba, hablando con la gente, incluso con jóvenes, es que, digamos, para lograr, de alguna forma, tomar conciencia de la significación y de lo que implicó los beneficios de la llegada de España a América, había que necesariamente comenzar por adentrarnos un poco en cómo vivían estas culturas, o sea, con qué se encontraron los españoles. Entonces, me pareció que, sabiendo cómo vivían estos pueblos indígenas, me parece que luego, por contraste, me parece que se podía lograr la justa valoración incluso del tema, bueno, del tema de la llegada a América y de la gran obra de la evangelización, ¿no? Claro, y cuando hablamos de estos grupos indígenas, o por lo menos las culturas indígenas, sabemos que son originales de América, empecemos por ahí, son originales porque muchos hablan de que cruzaron por el Estrecho de Belén, otros vinieron por otros sectores y que ahí se fue diseminando en América. ¿Son realmente pueblos originarios? No, son los pueblos no originarios de América, ¿no? Esto ya está, como yo lo hemos dicho en otros programas, es una cuestión ya completamente zanjada científicamente y por todo, pero vienen, como decimos, de inmigraciones por el Asia, todas convergen en la misma, incluso, hablando del tema este de los pueblos originarios, los mismos aztecas ocupan, recién conocen y ocupan México en el siglo XIII, o sea, originarios de dónde son los aztecas, los aztecas recién conocen la región mesoamericana en el siglo XIII, o sea que 200 años, solamente 200 años antes de que lleguen los españoles, los aztecas están comenzando a ocupar esa región, entonces, ¿cuáles son las tierras que reclaman? ¿Cuáles son los pueblos esos entre los aztecas? ¿Cuáles son las culturas principales que podrías distinguir que se asentaron en América? Mira, las más, por lo menos las que trato yo un poquito con más precisión, son las que coexistieron de alguna forma al momento que llegue España, ¿no? Como por ejemplo, bueno, podría ser en la zona andina los incas, mayas y aztecas. Por supuesto que hago una mención a las culturas más determinantes que hubo en el continente como los olmecas o los toltecas o los chipchas, moches, chovis, hay una serie de teotihuacanos, de incluso culturas mucho más determinantes que incas y aztecas, que son las que nosotros comúnmente conocemos. Como las más avanzadas, digamos, como las más... En todo sentido, en organización social, pasa que hay algo que no se dice, porque conocemos únicamente incas, mayas y aztecas, si hubo culturas que realmente fueron mucho más avanzadas que ellos, porque había una costumbre muy común en estos imperialismos indígenas, en estos estados despóticos, cuando llegaban a una región, la conquistaban por supuesto siempre por las armas, la exterminaban, se aseguraban de que no quedara vestigio de la existencia de la cultura que estaban ocupando o exterminando. Exacto, o sea, se apropiaban de su tecnología y lo primero que hacían, una costumbre muy común, vos sabés que la historia, la historia de los pueblos y las costumbres se daban por tradición oral, ¿no? Estaban los ancianos de las tribus que iban contando por tradición oral cómo era la historia de sus pueblos. Lo primero que hacían los aztecas o los incas al llegar era reunir a estos ancianos que transmitían la historia y exterminarlos. Entonces de esa forma no había, daba la impresión de que incas, mayas y aztecas fueron culturas que estuvieron siempre cuando no fue así. Salvo tal vez el caso de los mayas en la primera fundación. Pero vos fijate que es un modus operandi muy similar al de los comunistas, ¿no? Con el tema de los gulags y todo. Aquí también mudaban gente de una región a otra, bueno. Hay una, siempre se dice que la llegada de los españoles se exterminaron a todos los y yo quisiera saber si había una idea de población indígena en América. ¿Había un número determinado o el número que encuentran los españoles es tal y se había mantenido ese número a través del tiempo o originalmente, digamos, cómo llegan los españoles y encuentran un numerito determinado? Sí, hay un número. Esta es otra cuestión zanjada, más allá de que panfletitas de fuste como Piña y Galeano no acusan recibo. Tenemos los estudios más serios al respecto que existen de, por ejemplo, de Agen Rosenblatt. Es un filólogo, uno de los filólogos más importantes, junto con Menéndez Pidal, también con quien trabajó, junto con él en Madrid, de 13 millones de habitantes en el continente a 1492. 13 millones de habitantes, no en 90, en todo el continente. Teníamos más o menos 5 o 6 millones en la región mesoamericana y 200 mil en lo que actualmente es la extensión territorial de la República Argentina. Así que 13 millones. ¿Y en culturas generales se identificaban determinadas cantidades de tribus? ¿Había un número de tribus? Mirá. Acá tenemos los comechinos, los patacones, ¿no es cierto? Había tantos. Es una muy buena pregunta la que hacés porque sí, en realidad, yo creo que es muy difícil llegar a establecer un número preciso de la cantidad. Algunas eran tribus muy chicas. Algunas eran muy chicas. Vos viste que llegan los españoles, por eso también esto es importante saberlo, no se encuentran con una, digamos, el indígena tenía una concepción continental, no había ni unidad religiosa, ni racial, ni de absolutamente nada. Eran cientos de tribus distintas, esto ya lo he comentado antes, enfrentadas completamente, envueltos en guerras, vendetas, de costumbres muchas veces completamente distintas. Así que sí, el número, yo creo que puede haber tranquilamente más de 100. Ahora las determinantes, por supuesto que fueron significativamente menores. Claro. Esas eran significativas porque se destacaban en su arquitectura, había rasgos mucho más particulares o porque eran numerosas. No. Veamos los aztecas, los mayas, los incas. Y pasa que los mayas, incas, aztecas, tuvieron, cierto, de alguna forma, como todo estado despótico imperialista, tuvieron cierta organización de alguna forma social, ciertas leyes, por decirlo de alguna forma, y gente concentrada, ¿no? En una polis. Tenés estos grupos, bueno, los estados despóticos totalitarios, pero también tenés una gran porción de indígenas que, digamos, vivían en, digamos, sin estar sujetos a ninguna autoridad, ¿verdad? Perdidos en los montes, que no tenían un acopio de alimentos, se morían de hambre. Tenés estos dos grupos que tenemos que dividir, las culturas más organizadas y las culturas que estaban por ahí esparramadas. En 1492, me acuerdo, yo vivía en Washington y trabajaba en la OEA, se cumplieron los 500 años de descubrimiento de América. En 19... sí. Y al cumplirse los 500 años, para no, como el indigenismo ya venía zanjando su espacio, para no chocar, se determina que el título que tenía que darse era encuentro de culturas, un encuentro de dos culturas. En realidad no eran dos culturas. Era una múltiplicidad de culturas y una cultura de los españoles. ¿Cómo identificarías en tu estudio si la cultura o la civilización que encuentran los españoles en América era un entendimiento de civilización concreta en sí? Era su forma de civilización, había una forma particular de civilización propia, digamos, como para diferenciarse. Mira, yo entiendo, es un tema medio espinoso, pero yo entiendo que no podemos llegar a calificar... Serían buenos, serían santos, o sea, tenía un concepto de ayuda, de solidaridad, de algo... Mira, habría que ver también, primero, tendríamos que definir qué es una civilización, porque hoy existe una costumbre de calificar de civilización a cualquier cultura o con rasgos comunes o distintos otros pueblos. Entonces habría que ver qué es una civilización. Lo que los españoles encuentran acá, yo entiendo que, digamos, signan a ser por lo menos los distintos necesarios. No puede ser calificado instintamente de civilización, porque acá encuentran barbarie, que casualmente es la antítesis, ¿verdad? O sea, creo que es un error común muy generalizado. La gente dice, bueno, pero mira, estos grupos tenían algunas leyes o tenían cierta organización social, pero eso no es suficiente para poder calificarla como civilización cuando vemos que en estas sociedades no existía la justicia social. Había una brecha infranqueable entre las clases dirigentes y el pueblo llano. Las clases dirigentes y los emperadores, tal vez un 3% del total de la población, operaban completamente en detrimento del pueblo, que era explotado inhumanamente en las calzadas, en las minas, y en una serie de trabajos muy arduos, de los cuales por lo generalmente morían. Entonces, cuando vemos que el marxismo cultural reivindica al indigenismo, es un poco, no se entiende, es totalmente incoherente, porque no hubo estado más opresor que el estado totalitario indígena. Al menos esto es lo que muestra, como yo no invento nada, es lo que muestra la documentación. Yo, para este trabajo, he procurado reunir la documentación más objetiva posible, particularmente de indígenas, indígenas sin el contacto, o sea, previo al contacto con el español. Así que todo esto está totalmente documentado. Y la mejor prueba de esto, evidentemente, los españoles no hubieran podido conquistar o evangelizar América, si no hubieran tenido un apoyo muy fuerte de los mismos indígenas, ¿verdad? Porque, bueno, vemos que Cortés llega con 200 personas o 300 personas, Pizarro llega con 170. O sea, evidentemente el indígena vio los beneficios que se seguían de la evangelización y de, bueno, esta fusión con los españoles, ¿no? Donde había leyes, donde los dioses, en este caso Jesucristo, no pedía sangre humana. Y, bueno, había un orden social mucho más equilibrado, ¿verdad? No sé si, creo que me fui un poco por la rama. No, 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 pero entraba más o menos en la pregunta que te iba a hacer. Cuando los españoles llegan, se habla de que, por lo menos lo que plasma en una película, Apocalipto, Mel Gibson, plantea cómo estas, que hiciste, estas civilizaciones tan fuertes, llamándolos los mayas, los aztecas, cómo se tomaban prisioneros y eran sacrificados en alguna fecha particular. Bueno, me gustaría que nos contaras cómo eran esos rituales, como para tener una conciencia de lo que era ser sanguinario y si eran caníbales y si tenían otras debilidades que fueran marcadas y que fueran sorprendidas. Es decir, para los españoles que venían de otra cultura, especialmente con la cruz en la mano, la evangelización, más allá de la conquista américa. Pero todo eso te voy a pedir que me lo respondas. ¿Cómo no? Cuando vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Cristian Rodrigo. Gracias. 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 Bueno, seguimos aquí con esta entrevista a Cristian Rodrigo, escritor de 1492, fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América, si tenemos en pantalla, su última publicación. Que aparte, aclaramos, la va a presentar el 12 de agosto, el Día de la Reconquista, en el Colegio de Abogados de la Capital Federal, cito en la calle Montevideo, 640, a las 19 horas. La editorial es El Buen Combate, que le agradecemos porque nos ha regalado también una copia de El Buen Combate, y, por supuesto, la presentación, la... ¿cómo se llama? ¿Quién te hizo la...? El prólogo es de Don Hugo Verdera, que quiero agradecer. Que conduce un programa de compromiso de laicos en este canal, y también va, por lo menos va a dirigir, explicar, contar un poco, creo que fue tu guía también, Antonio Caponeto, el doctor Antonio Caponeto. El doctor Antonio Caponeto, sí, siempre, siempre he agradecido a él por todo su apoyo y seguimiento. Un gran investigador también fue el CONICET y está en el Instituto Cine, si no me equivoco. Instituto Cine, sí, exactamente. Instituto Cine, que dirige Jorge Bosievic. También son organizaciones muy interesantes de investigación que vale la pena seguirlas. Tienen publicaciones extraordinarias. Pero eso lo vamos a tocar un día con Jorge Bosievic, un día que lo invitemos por aquí. Cristian, habíamos hablado de que cuando los españoles medio llegan, las costumbres, las formas indígenas no eran del calibre civilizatorio ni del calibre santo, llamémoslo, de costumbre aceptable para un hombre occidental europeo, llamémoslo. Cuando llegan los españoles, que medio me dijiste qué encuentran, pero me gustaría que me detallaras un poquito más porque Mel Gibson en su película medio como que detalla si había ritos especiales, si había fiestas especiales o a quién se dirigían esas fiestas como para crear estos rituales que eran, si mal no lo entiendo, eran bastante sanguinarios. Sí, sí, bastante es decir, poco. Sí, llega... Todos los giles indigenistas, toda esta cuestión, creen que eran todos santos. Y la verdad que solamente ver esa película, porque uno necesita una película para visualmente poder entender cómo se trata. Totalmente. Porque si no suena morboso. También lo culpaban de morboso a Mel Gibson con la pasión de Cristo, ¿no? Pero bueno, uno tiene que tomar la dimensión de cómo es para encarnar la situación casi real o de lo que se vivía. Contame un poco, ¿qué es lo que fueron tus investigaciones? Es curioso esto que mencionás, lo del tema de estos apologetas del indigenismo, que tanto les gusta ejercer su derecho a protesta. Seguramente, de haber estado vivos en estas épocas de las que nos estamos refiriendo, hubieran sido destinados a empalagar la sed de sangre de estos tipos, de estos dioses. Se los hubieran cepillado como... Pero sí, completamente. Bueno, cuento lo que me preguntás. Mirá, un caso bien gráfico ese, lo cuenta bien Bernal Díaz del Castillo, que él estuvo con Hernán Cortés en la conquista, luego son los cronistas más importantes. Entran los españoles a Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, y se quedan pasmados, no lo podían creer a todos estos, porque ven estas pirámides grandes, escalonadas, como de repente iba cayendo gente, ¿no? Le abrían la panza, los sacrificios humanos a la gente, les traían el corazón, y ellos llegan a la capital de Tenochtitlán, y ven que va cayendo un tipo atrás del otro, una montaña de cadáveres incalculable por la cantidad, Sí, los españoles realmente se quedan, y aparte después de los sacrificios humanos, vemos como las personas que esperan a las puertas de las escalinatas, se intentan birlar o se disputan el cadáver para luego cocinarlo, ¿no? Y comérselo. O sea, los españoles realmente se encuentran con una realidad que parecía de, no sé, una ficción increíble. Tétrica. Tétrica, tétrica. O sea, que eran caníbales al mismo tiempo. Sí, por supuesto. Esto lo dice incluso Marvin Harris, que es un antropólogo que es incluso antihispanista, y es uno de los más reputados a nivel mundial. Él dice claramente, y literalmente te cito, dice que el canibalismo era patrocinado por el mismo Estado. Todos, absolutamente todos, eran caníbales. O por lo menos una gran parte. ¿Los aztecas, los mayas, los incas? Sí, exactamente. Unos más que otros, mayas y aztecas más que incolocincas también, pero bueno, cada uno tuvo sus particularidades en distintos asuntos. Claro, claro, claro. Y eso involucraba que había una escala de valores del cacique de una tribu, que se lo comieran, era el manjar de que del jefe de la tribu del otro. No, parece realmente, sí, parece que estamos hablando de... Se separaban. No, no, pero parece mentira y es tragicómico, por decirlo de alguna forma, pero sí, había partes corporales que eran más apreciadas que otras, las partes más apreciadas. Entonces, por lo general, en las sociedades más civilizadas aztecas, las partes del cuerpo estaban pactadas de antemano. Entonces, el cacique ya sabía que iba a... Ya elegía su plato. No, 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 realmente es así. Terrible. Ahora, en las tribus que no existía una autoridad central, tal vez se mataban por los pedazos del cuerpo, como si fueran animales, pero sí, los que estamos hablando... Los gordos, los flacos, había... Todos, todos. Había una especie de apetito particular, ¿no? Lo que pasa es que había, ¿sabes que hay estudios científicos sobre el tema? Dicen que la persona o el animal que ingiere carne humana, dice que eso genera una adicción, eso está aprobado científicamente. Esto lo plantea muy bien la señora Teresa Pérez Vic, creo que ella es miembro de la Academia Nacional Argentina de Historia, ella es tucumana, y ella hace todo un estudio sobre eso, y por eso te digo que el tema del canibalismo no es que respondía a una cuestión ritual, como quieren hacernos creer, como para decir, bueno, eran sus costumbres, no. Estaban motivados por la venganza muchas veces, por la crueldad ingénita que tenían muchos de estos personajes, y bueno, por el gusto de la carne humana, que estaba considerado un manjar. Te cuento dos casos espeluznantes, pero que es necesario, a veces trae estos casos extremos, para que la gente tome conciencia, ¿no?, de lo que implica el indigenismo y sus costumbres. Estaba considerado un manjar entre los indígenas, por ejemplo, comer el feto de la mujer embarazada, a veces la dejaban que estuviera gestando hasta el octavo mes de embarazo, pues le abrían la panza y se comía el feto, o entre los chipchas, una costumbre muy común, eran los niños cautivos, ¿no?, de guerra, los alimentaban por un par de meses, hasta que tuvieran más regordetes, y luego se los comían. Esto está totalmente documentado, y lo comentan los mismos indígenas. Lo que les quiero decir con esto es que, bueno, evidentemente estamos hablando, estamos tratando con culturas que estuvieron realmente, de alguna forma, con muy, ¿cómo es la palabra? Sí, sí, muy encarnadas, muy... Sí, muy crueles, muy crueles. Dícime, ¿y seguimos mostrando un poquito?, porque vale la pena con eso, con esa, y seguir conversando nosotros, porque... Mira, esto es casualmente... Era lo que mencionabas, Está muy bien, claro, y acá está muy bien retratado, porque es exactamente como ocurría, la cantidad de sacerdotes, como lo decía, como comentan en las crónicas, había un sacerdote principal, cuatro sacerdotes, por lo general estaba atado el cautivo, algunos lo agarraba uno de cada pata, de cada pie, y le abría el pecho con un cuchillo de obsidiana, y le extraía el corazón. Ahora, estas cuestiones, generaban, por ejemplo, qué sé yo, eran las festividades, ¿hacia qué, hacia qué dividida de ellos dedicaban estos sacrificios humanos, y qué número de sacrificios humanos? ¿Eran todos, siempre un número determinado, el número variaba? Y eso depende, depende de la importancia de la fiesta o el evento, ¿no? Los principales, por ejemplo, que eran el sol, la luna, algo. El sol, la luna, la inauguración de templos, o palacios, o edificios, tal vez, para de alguna forma, agasajar a un jefe de Estado, de otra tribu, para luego absorberlo, como se llama, ofrecía estos ejercicios humanos, como agasajo, pero también estaba sujeto a ciertas coyunturas del momento, por ejemplo, nosotros sabemos que los indígenas, por lo general, estuvieron periodos de grandes hambrunas o sequías, entonces, para revertir este Estado, ellos entendían que, sacrificando una gran cantidad de seres humanos, se iba a contentar a estos dioses, que eran múltiples dioses, y el Estado, bueno, eventualmente se iba a revertir. Los mayas, particularmente, utilizaron niños para esto, ¿no? Creían que de alguna forma el niño tenía un poder especial, y iba a agradar más todavía a los dioses. En cuanto a los números, me vas a preguntar. Sí, sí, ¿qué número era el que se barajaban en estas cuestiones? ¿Que era una festividad de matar 3, 4? No, no. Mirá, hubo un artículo, publiqué en alguna revista, y bueno, también lo menciono en este libro. Los aztecas tienen particularmente, ostentan tres récords, que yo se lo he comentado al doctor Verdera, en su programa, de genocidios de la humanidad. por ejemplo, en 1487, en ocasión a la inauguración del Templo Tenochtitlán, se sacrificaron en sólo cuatro días, entre 80.000 y 90.000 personas, en sólo cuatro días. Hay, por lo general, reuniendo toda la información de los cronistas, historiadores, antropólogos y arqueólogos, se llegó a la cifra de 10 millones de personas asesinadas por los aztecas en cosa de un siglo, más o menos. Y el otro récord histórico es el tema de la cantidad de niños inmolados, ¿verdad? Así que sí, se puede llegar, gracias a la documentación y a los descubrimientos, hallazgos arqueológicos y antropológicos, tenemos, hay una base científica para estimar de una forma bastante precisa la cantidad de muestros. Acá estamos hablando de un genocidio verdadero. 10 millones de personas, genocidio de niños. O sea, realmente... 10 millones, porque estás hablando de que llegaron a América en el siglo XIII hasta la llegada de los españoles. Hasta la llegada de los españoles, exacto. Bueno, siguieron hasta la llegada de los españoles hasta que, bueno, Cortés naturalmente los conquista, ¿verdad? Pero sí, sí, 10 millones de personas. Cuando los españoles llegan y van a ver estas actividades humanas realmente que eran terribles, terribles especialmente por los chicos, pregunto, ¿se los tomaba como una cuestión natural, normal, digamos, porque las tribus tomadas, bueno, por supuesto, su propio sufrimiento debe haber sido terrible. Pero, digamos, que eran, como muestra un poco la película, eran todo un gran festejo, todo el pueblo participaba, estaban felices que se limpiaban. Sí, adhería, sí, el pueblo... 10 mil, 20 mil, o como dijiste, 80 mil personas en cuatro días. Sí, el pueblo adhería, el pueblo adhería. Realmente, sí, era parte de una costumbre que tenían gran parte de estos pueblos, ¿no? Y los españoles cuando llegan con la evangelización, en fin, ¿qué es lo que toma en revertir? Es decir, porque también es muy difícil frenar una costumbre que lleva 400 años, completamente, 300, 1.400, 500 años, 400, ¿cómo es que lo resolvían? Mirá, de ahí el gran mérito de los españoles y de los misioneros católicos, como decimos esto que venía a larga data, porque ya los sacrificios humanos existen desde los Olmecas, estamos hablando de cientos de años antes, antes de Jesucristo. Mediante dos formas, particularmente, bueno, principalmente la evangelización, ¿no? Los pueblos más dóciles entendieron, ¿no? Que, bueno, que eso estaba mal, que no sé, que la vida humana valía, que tiene valor, y, bueno, por eso se eligieron convertirse, ¿no? al catolicismo. No de versión fácil. No de versión fácil. Algunos pueblos fueron más dóciles que otros, pero para los pueblos más guerreros, o por lo general, los pueblos, digamos, los pueblos preponderantes, o que, digamos, que llevaban la batuta, porque, imagínate, cuando llegan los españoles, los que salen perdiendo son los grandes pueblos que pierden, de alguna forma, su hegemonía, ¿no? Y que ellos podían hacer lo que querían, llegan los españoles, y no, entonces hubo que poner, hubo que realizar una serie de decretos, ¿verdad? Decretos y leyes, prohibiendo expresamente los sacrificios humanos, la práctica del canibalismo, y una serie de desviaciones morales muy comunes que tenían los indígenas. ¿Cómo se llevaba la práctica el decreto? Porque los tipos no tenían una goma, hablaban de decreto, y de este tipo de cosas. Y hubo, hubo un proceso, realmente es heroica, la tarea de los misioneros, ¿no? Porque los misioneros, muchos de ellos, naturalmente, morían, ¿no? Vos imaginate que tenían que adentrarse en el corazón del continente y pasar toda una serie de situaciones a las que no estaban acostumbrados. Por eso, olvides que incluso los soldados españoles, en realidad, no tenían ninguna, no tenían ninguna experiencia en batallas, no eran soldados, en realidad. Bueno, igual los misioneros católicos, entonces muchos murieron a causa de esta, de la evangelización, ¿no? Y bueno, sí. Eso frenó y gestó que por lo menos estos grupos aborígenes que, bueno, que empezaron a participar con, ya mismo, en las misiones jesuíticas, que colaboraron y que construyeron y que mostraron una habilidad extraordinaria en la arquitectura, en la armada de alcales, en la construcción de iglesias. Sí, lo que estás diciendo vos, sí, sin dudas. Ese fue el, yo creo que fue el mejor, uno de los mejores logros de la evangelización, los pueblos que por lo menos pudieron ser reducidos. El tema de las misiones jesuíticas, realmente ahí yo creo que es donde el indígena realmente valoró y aprendió voluntariamente, porque voluntariamente, bueno, las reducciones jesuíticas, entendió los beneficios que se seguían, como te decía antes, de la evangelización. Una prueba de esto es que, por ejemplo, nosotros sabemos que las misiones jesuíticas, por lo general había, en el noroeste argentino había 15, en lo que es el Paraguay había 8, y creo que en el sur de Brasil había otras 7, que estaban, como estaban en el límite, digamos, de lo que eran los dominios de Portugal y España, lo que hacían muchas veces, muchas veces, recibían ataques, las reducciones jesuíticas, de bandeirantes o mercenarios portugueses y holandeses, que iban, por lo general, iban a cazar indios y los vendían luego en Brasil. Entonces, por eso vemos que las reducciones jesuíticas después, se empiezan a organizar algunos militarmente, indígenas y españoles, para resistir esos ataques, de toma de cautivos, y vemos que, como los indígenas, junto con los misioneros católicos, defienden con la muerte, ese orden que llegaron a establecer. O sea, se sintieron identificados y formaron parte de ese proceso de los indígenas. Muchos indígenas luego fueron sacerdotes, ocuparon cargos muy importantes. Evidentemente, hubo una gran parte de la población indígena que buscó este nuevo orden hispano-católico y que, en definitiva, estuvo en su mejor beneficio. Cristian, habíamos, hiciste una muy buena revisión de todo esto. ¿Vos creés que los, con toda esta propaganda que en realidad se gesta del mundo anglosajón, etc., contra España y contra la Iglesia, vos creés que los españoles o los evangelizadores tenían, fueron tan drásticos como lo que los propios indígenas vivieron como para convertirlos a la cristiandad o, no digo amansarlos, pero incorporarlos en la vida del blanco, más allá de los portugueses que los usaban, no se los comían, por lo menos, pero los mataban si no laburaban, si no trabajaban, era así de fácil. Pero, te pregunto si existía esa brutalidad que la propaganda tanto marca en España. No, sin dudas que no, por supuesto que bueno, nunca podemos negar que como toda empresa humana puede haber excesos de particulares, pero no, por norma, si uno tiene más que observar los decretos de las leyes emanadas de los reyes e incluso del pontífice. Los adelantados, los conquistadores. Claro, dirigidas a ellos donde se hace un pedido, en realidad es una orden expresa de no solo respetar al indígena, porque acá lo que vos dijiste es algo muy importante que de alguna forma marca la diferencia entre el, digamos, la conquista anglosajona al norte y la española acá. Entonces, es muy claro desde el primer momento que la intención de España y de la iglesia es asimilar al indio a la sociedad occidental, asimilarlo por eso mismo Isabel la Católica en uno de sus primeros decretos ella dice que, ordena que los indios son tomados como vasallos directos de la corona. O sea, eran, tenían los mismos o más derechos incluso que los españoles. Muchas veces las leyes eran más severas con los españoles que con los indígenas, justamente por los indígenas eran neófitos en la fe. Ignorantes. Mirá lo que fue si hacemos por contraste, ¿no? En los sajones, los ingleses en el norte del continente donde jamás no hubo una sola resolución o ley que tendiera a la asimilación del elemento indio a la sociedad occidental. Ellos los exterminaron directamente o los iban expulsando de sus tierras. Entonces, creo que ese es el principal mérito de España y bueno, por eso vemos la cantidad de mestizos que tenemos en toda Hispanoamérica. Como Centrecruz, Centrecruz, actualmente la raza. Tenemos el Paraguay con Martínez Guilá. El inglés era mucho más racista, ¿verdad? Él no quería contaminar su raza con una raza que creían que era completamente inferior. Entonces, se prohíbe la cruza de blancos con indígenas. España, contrariamente, la fomenta. O por lo menos cristianamente, ¿no es cierto? En ese aspecto. ¿Qué pasa si los españoles no hubieran llegado a América? ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Qué hubiera sido de estas culturas? Yo creo que muchos pueden decir bueno, pero uno ya está entrando en un terreno especulativo. No, hay evidencia seria. Pasaron en los años previos a llegar a los españoles. ¿Qué hubiera pasado si los españoles se hubieran dilatado 100 años? Mirá, por lo general, muchos estudiosos y por la evidencia del cúmulo que tenemos disponible, es claro que se hubieran extinguido. Pero no hubiera sido la primera vez, esto es importante decirlo, porque anterior a las marchas aztecas-incas había habido, como yo te comentaba antes, otras civilizaciones más determinantes en el continente que se extinguieron o por invasiones externas o por las andrunas o sacrificios humanos o por cientos de motivos. ya se habían extinguido también el deterioro físico y moral. Entonces, es claro que siguiendo toda la proyección histórica desde el principio, es claro que aztecas-incas se iban a terminar extinguiéndose, más que nada por las guerras. Más allá de todos los chiquititos, todas las tribus o todas las culturas chiquitas, indígenas que hubieran desaparecido en todo este tipo de sacrificios. Eventualmente, yo entiendo que sí. Si en X cantidad de años se sacrificaron casi, dijiste, 10 millones. 10 millones, solo contabilizando aztecas y solo contabilizando sacrificios humanos. En total, ¿cómo podría llegar a eso? ¿80 millones? Mirá, no quisiera aventurarme, habría que hacer un análisis más profundo. Por eso, yo creo que ya 10 millones son muchos, podríamos salir a tal vez unos millones más, pero bueno, creo que sería una cuestión. Pero deja el holocausto chiquitito, Néstor. Ah, por supuesto, sí, por supuesto, habría que ver qué holocausto, ¿no? Porque los comunistas. Decime una cosa, si supongamos que los grupos aborígenes se hubieran mantenido en el tiempo, como se mantienen algunos, ¿no es cierto? Encontramos tribus en diferentes lugares, en Brasil todavía hay tribus muy primitivas, no digo tanto en Centroamérica, por decir Brasil, en Amazonas, etcétera, pero, y Perú, Bolivia, en fin, ¿cómo crees que estas costumbres se hubieran mantenido si la evangelización no hubiera tenido lugar? con la evangelización, siguen sus costumbres, ¿cómo crees que me das el pie justo para mencionar un dato de suma importancia, que lo podemos verificar, todo esto que estamos diciendo, lo podemos verificar en la realidad inmediata, por ejemplo, en Bolivia, en Bolivia, hay varias de estas tribus indígenas que lograron una autodeterminación, los llamados furos comunitarios donde ellos en ciertas regiones de Bolivia pueden arbitrar sus propias leyes, entonces, lo que sucede es que vemos linchamientos, sin que el Estado pueda intervenir, linchamientos masivos de una persona, por ejemplo, que o robó un pedazo de pan para comer o que tal vez cometió adulterio, esto incluso yo lo he visto por YouTube, se ha filmado o por borracheras que empiezan a linchar gente, está en YouTube, creo que pongan linchamientos en Bolivia, esto de las tribus indígenas, esto es lo que nos espera acá, te pongo un ejemplo más, fue un caso muy conocido, el de los huichis, acá al norte de nuestro país, el caso fue bastante mediático, extrañamente, donde un indígena de esta tribu huichis había violado a sus tres hijas y creo que una amiga de la hija también, todas menores, por supuesto que le correspondía la cárcel no sé cuántos años, ¿no? Y lo que él argumentó a la justicia argentina, argumentó que no se lo podía ni condenar ni procesar porque él actuó conforme a las costumbres ancestrales de su pueblo, entonces bueno, esto te demuestra las claras, para el que no quiere verlo, no le alcanza toda la documentación que ya existe, los valores que tiene esta gente, aparte, se tienen que regir todos, se están en nuestro territorio, se tienen que regir por nuestra constitución y por nuestras leyes, pero bueno, no, no, es terrible. hemos visto, bueno, vos mencionaste anteriormente que los grupos de lobby tipo las gay, levián, abortistas, feministas, en fin, jueces garantistas, etc., son los mayores protectores de estas culturas o aborígenes, llamémosla, que de alguna manera quieren volver a tener su propia identidad con sus propias leyes, quieren volver a tener sus tierras, como bien dijiste, contrario a lo que estos grupos de lobby, llamémoslo, accionan hoy en día sin, con un total ignorancia o desconocimiento de lo que eran las leyes originales de estos grupos aborígenes, que no era nada fácil, este, ¿por qué crees que los los británicos estimulan todos estos grupos de lobby y estimulan estos grupos aborígenes? ¿Cuál es la la idea que tienen? ¿Romper con los territorios actuales modernos? ¿Cimentar la división entre pueblos? ¿El pensamiento único que es todos estos grupos o lobbies? No, en cuanto a lo que me preguntás... Esa es una opinión personal. No, no todos sabemos en realidad la política históricamente, ¿no? De cómo se gestó el imperio británico. No sabemos que, por ejemplo, el adagio divide-te impera, divide-reinarás. Es una estrategia en realidad, si bien creo que corresponde a Maquiavelo, pero digamos, su aplicación fáctica más perfecta para mí es la política exterior que ha tenido el imperio británico que por lo general ha intentado siempre encontrar quintacolumnas de nativos para dividir territorialmente y poder influir de alguna forma en distintos territorios, ¿no? Como hizo de alguna forma también acá, de alguna forma en Hispanoamérica con la gestación de las independencias. O sea, me parece que es innegable que hubo un apoyo británico al desmembramiento del imperio español. Entonces, sí, yo creo que, bueno, el caso vos antes, anteriormente, fuera de, cuando hicimos un corte, me comentabas el tema de los mapuches, por ejemplo, y los mapuches, o sea, me parece que es bastante subjetivo que la organización, la sede principal de los mapuches está en Londres, en Bristol, no, en Bristol o en Londres, cuestión que está en Inglaterra. Entonces, me parece subjetivo, ¿no? Me parece, sí. ¿Y por qué crees que la cultura anglosajona machaca tantros contra la hispanidad o la iglesia si en realidad ellos se beneficiaron en los últimos 500 años? Sí, en realidad, si no hubiera sido por los españoles, tal vez no hubiera conocido el continente. Pero bueno, creo que es toda una estrategia, esto ya viene de vieja data, para mí, del siglo XV, desde la época de Flandes o de los protestantes contra España y la iglesia católica, que bueno, que ha seguido hasta la actualidad. Yo creo que quieren debilitar, de alguna forma, la identidad de cada pueblo y la identidad de los países hispanoamericanos, quieran o no, es hispano y es católica. Entonces, yo creo que, por eso el tema este de que quieren, no quieren fronteras, no quieren absolutamente nada. Entonces, yo creo que todo esto está fomentado, de alguna forma, por otras subcinas del pensamiento que provienen de estos grupos. En relación a la evangelización, etcétera, ¿hay otras religiones que, por ejemplo, reivindican o atacan la hispanidad católica o la conquista? A veces, en otras religiones, los protestantes, los anglicanos, o algo así. Mirá, según entiendo, la verdad es que no podría, no conozco absolutamente el pensamiento acerca de esto de cada una de las distintas sectas protestantes. Yo entiendo que, por lo general, se manifiestan en contra porque nosotros sabemos que la conquista de América es una empresa netamente y esencialmente hispano y católica. Y, por lo general, siempre ha habido el parte del protestantismo, cualquiera, su grupo o secta, siempre ha habido una gran aversión, ¿no?, hacia la iglesia católica y hacia la hispanidad. Yo entiendo que están, por supuesto, en contra y que colaboran en sembrar toda esta leyenda negra. Y hay, ¿qué autores existen o qué autores hay que sean, que vos percibas que son los más antihispanos, por ejemplo, en la Argentina o en América o en Europa hoy, porque está todo como angloizado, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los pro-hispanos? ¿Hay pros, contras? Sí. ¿Cuáles son los más marcados o los más enfrentados? Mirá, yo creo que si dividimos, por ejemplo, los autores antihispanos entre panfletistas y de alguna forma intelectuales, creo que intelectuales anticatólicos, que yo recuerdo podrían ser un Preston, un Ian Gibson, Hugh Thomas, podría ser panfletita de Fuste, como le digo yo, podría ser un Galeano o un Piña. Yo creo que, me estoy olvidando de un montón, pero me parece que esos son principalmente los autores que, bueno, casualmente son más antihispanistas. Ojo, pero también ha habido y existen autores que son británicos y que son hispanistas y que han tratado el tema objetivamente. Existen autores ingleses muy buenos. Se me ocurre Henry Cayman o, por ejemplo, hubo uno que no recuerdo el nombre que escribió un libro muy bueno sobre el falange español y la historia de España. Ya me iba a acordar. Pero no, existen autores. Chesterton. Chesterton, bueno, es un hispanista católico, pero no tiene un trabajo específico sobre el tema este. Pero bueno, podemos imaginar lo que hubiera pensado. Y pro indígenas, por ejemplo, pro orígenes, hay algunos autores que corroboran y digan, sé, la información que Cristian Rodrigo Turralde expresa aquí en su publicación. corroboran que ellos eran civilizaciones más sanguinarias. autores indigenistas que de alguna forma... Claro. Sí, bueno, te puedo nombrar. Pero digamos nosotros como occidentales o, pero qué es lo que perciben algunos porque no todos tal vez sean pro indígenas, ¿no? De repente... No, mirá, tenemos, por ejemplo, hay un antropólogo muy conocido, León Miguel Portilla, él de alguna forma hace referencia a todo el tema de los sacrificios humanos y él es indigenista. Pero, sí, la pregunta es buena para que también la gente vea que damos nombres concretos y ellos lo pueden buscar y pueden recurrir a esta información que, por cierto, no es clasificada. Sí, hay autores indígenas que corroboran todo esto que estamos diciendo. Como los nombres son muy complicados yo me los anoté, así que te lo... Sí. Te lo digo para la gente. Tenemos, por ejemplo, Alba Itlokxitil, Álvaro Tessosomok, que es muy conocido, Muñoz Camargo, Juan Bautista Pomar, algunos tienen ya el nombre hispanizado, pero todos indígenas, muchos ante el contacto con el español, Francisco Antone Quimalpachín, Cautle Juanitzín, bueno, Garcilaso de la Vega, Felipe Guamán Poma de Ayala, y bueno, sin olvidar también monumentales obras de obligada consulta que han sido elaboradas a raíz de los testimonios de los mismos indígenas, como por ejemplo Toribio de Benavente, Oviedo, Dosiesa de León, Acosta, Landa, Sajagún, o sea, existe documentación objetiva completamente y totalmente fuera de duda. San Bartolomé de las Casas. Bueno, ese Bartolomé de las Casas es, yo diría que fue un, si no lo fue, actuó como si hubiera sido un agente del imperialismo británico, ¿no? ¿Por qué? Digamos, de alguna forma, favoreció los intereses británicos, ¿no? Propaganda antiespañola. Fue un personaje muy particular de las Casas que me parece que corresponde tratar en otra oportunidad de todas formas para que le interese. Yo recomiendo el libro, hay un libro de él muy bueno que creo que es de Menéndez Pidal. Acá tengo entendido que Díaz Araujo hizo uno, pero lo bueno, digamos, lo bueno en el sentido Bartolomé de las Casas es una fuente que ya ha sido desacreditada incluso por los autores que son antiespanistas porque sus exageraciones fueron realmente groseras. Por ejemplo, él menciona cientos de miles de abusos pero jamás te dice dónde se cometieron los abusos, quiénes cometieron los abusos, dónde o cuándo. O sea que me parece que eso es elemental. Así que Bartolomé de las Casas me parece que es un personaje muy particular que no puede ser de ninguna forma considerado como una fuente fiable para el estudio de estos temas. Mi última pregunta. Entonces volvemos a la gran propaganda engrosajona que batalla particularmente en los niveles culturales de los países iberoamericanos. Muy fuerte. La clase media que es una clase media cultural pero al mismo tiempo bastante enjabonada. Sí, sí, completamente. Se patina. ¿Hay algún país iberoamericano prohispanista que marque a estos así somos nosotros si tanto la Iglesia como la hispanidad la defendemos en su conquista, en sus orígenes, en su forma? Mira, que yo entienda actualmente no, particularmente con esta red que se ha tejido entre estos chavistas, Correa, Kirchner, Mujica, que es toda gente completamente identificada con la izquierda. Yo entiendo que tal vez hay alguna excepción. Se dan de la mano. Se dan de la mano. Sí, es que izquierda y derecha en esto convergen completamente. El progresismo cultural no hace distinciones. Está en la derecha y está en la izquierda. Lo vemos actualmente con Macri, por ejemplo, o los diputados del PRO que votan exactamente igual en todas estas cuestiones culturales que la gente de la izquierda. O sea, para mí no hay diferencia en izquierda y derecha. Bueno, me encantaría ir a un bloque más pero este va a ser muy largo pero vale la pena. Quiero decir que Cristian Rodríguez presenta su libro El fin de la barbarie comienzo de la civilización en América está acá y creo que... El tomo 1, ¿verdad? El tomo 1, exacto. El tomo 2 ya está en corrección y probablemente en 3, 4 meses estará disponible. Bien, estupendo. Y la presentación si dice... Ahí, perfecto. en el Colegio de Abogados de la Capital Federal cito en la calle Montevideo 640 a las 19 horas el 12 de agosto el Día de la Reconquista lo va a presentar Antonio Caponeto y el prólogo está hecho por Hugo Verdera uno de nuestros beneméritos conductores de aquí en Tele B1. El tema no deja de ser interesante la editorial es El Buen Combate que nos ha regalado algunos libros por supuesto no lo vamos a vender algún día tal vez lo hagamos pero Cristian te quiero agradecer muchísimo esta entrevista fue muy rica tal vez yo muy ignorante de uno de los temas pero creo que he aprendido mucho y creo que muchos de nuestros televidentes también. Gracias Juan como siempre por la difusión que hace Tele B1 de todos estos temas que son tabú o controversiales muchas gracias a vos a todo el equipo de Tele B1 a Matías que está allá que nos ha tenido una paciencia como a mí particularmente para todo esto así que bueno por supuesto muchísimas gracias por la difusión gracias a vos y gracias a todos ustedes una pequeña no me gustaría terminarse una reflexión porque vale la pena en estas cuestiones me voy a tomar unos minutitos la llegada de los españoles encuentra un mundo barbárico aborigen indígena llamémoslo en todas sus formas de vida en sus estructuras legales en su estructura social jerárquica oligárquica fuerte dominio de unos a otros la llegada de los españoles ha dado como un bálsamo un bálsamo seguramente no la cultura occidental europea también a su estilo en sus guerras en sus formas de dominio tendrían las mismas digamos no digo canibalismo ni sacrificio humano pero si en la batalla en la guerra en el dominio no dejaba de tener su fortaleza Europa pasaron 500 años pasaron 500 años y todo lo que quedó de esa evangelización y ese esfuerzo español ese esfuerzo de coraje sobre nuestro continente parece que estuviera disipándose es como que volviéramos nuevamente a la barbarie es una barbarie sobre el dominio de alguna de las potencias en este caso es Estados Unidos es Inglaterra es Israel que se o Rusia China empezamos a ver que aparecen como determinados mojones poderosos en el mundo donde tampoco hay una no hay grandes sacrificios pero hay grandes hechos donde como se habla de la sinarquía que el fin justifica en los medios muchas veces para el dominio se gestan acciones que son ya estadísticas por ejemplo Israel bombardea Gaza caen X cantidad de misiles matan chicos estos mujeres ancianos no da su porque prácticamente en Gaza no hay combatientes no es un ejército regular son simplemente grupos llamémoslo que quieren recuperar su tierra y sin embargo la cantidad de muertes y qué sé yo son estadísticas cae un misil se manda no importa se cae 5 metros para allá 4 metros para allá qué sé yo nosotros lo teníamos ahí pero cayó se fue para un costado y se pilló o mató X cantidad de ancianos niños o lo que fuera es como si fueran sacrificios humanos al final de cuenta es como que volvemos a la barbarie pero por qué volvemos a la barbarie vemos que Estados Unidos su bomba atómica en Ngojima en Akazaki vemos esas muertes que son tan barbáricas tan sanguinarias como lo que encontraron los españoles a llegar a América vivimos en este mundo donde cuál era lo que marcaba la barbarie que es lo que nos marca la barbarie de hoy es la falta de evangelización es la falta de Dios es la falta de la fe ¿no es cierto? es la falta de de tener soporte en la religión vemos que las religiones ahora se van disipando todos son iguales da lo mismo creer en una en otra porque como todos nos vamos a ir al cielo igual si cree no cree si sos budista judío maometano católico da lo mismo porque ya hoy se ponen todas las religiones a una par ya no hay una religión verdadera cada uno cree que es la propia pero tampoco de los mismos entes religiosos ya te paran la mano y dicen bueno no tan así aquel hay que respetar el relativismo todos somos lo mismo entonces lo mismo es nada o volvemos al inicio no existe entonces esa ausencia es lo que también nos lleva a la barbarie entonces lo rico de esta publicación y de lo que nos expresa Cristian Rodrigo no es si los españoles eran más los buenos y fueron sanguinarios y que entonces la propaganda anglosajona hace esto sino que en realidad va contra la fe va contra lo que te da la espiritualidad de la religión para hacer lo más elemental que es el amor al prójimo el amor al prójimo vuela que yo lo rescato siempre porque para mí es un gran pensador lo decía también Silvio Marisca la decadencia empieza cuando dejamos de ocuparnos en el otro y la religión nos enseña a amar al prójimo entonces si nosotros amamos al prójimo y no nos ocupamos del otro entramos en una decadencia y entra en la ausencia de Dios ya no lo tenemos presente y el no tener presente implica que el poder es desmesurado el poder es salvaje el poder es destructivo y estamos como volviendo nuevamente aunque tengamos televisión aunque tengamos toda la tecnología nuestro comportamiento es salvaje hemos vuelto a la barbarie total entonces rescatando estos trabajos nos hacen también pensar que esto no fue que hace 500 años atrás pasaba esto y que si los españoles fueron más sanguinales esa era la realidad que se vivía y esto fue una fe cristiana el amor el dolor de Cristo la resurrección la salvación el perdón ¿no es cierto? todo esto que nos hace a la esperanza hacia otra vida es el sacrificio de la vida diaria sacrificarnos para poder llegar a tal lado esto no esto se sacrificaba a otros se liquidaba a otros bueno hoy se hace lo mismo por el dominio por el poder en la ausencia de Dios la masonería el sionismo todo lo que sabemos que son estos estos órganos supra supra directoriales que rigen al mundo en las finanzas y que se yo ya nosotros pasamos a ser la barbarie somos el sacrificio humano en la Argentina lo vemos se polearon todos los recursos naturales todo lo tienen otros y el pueblo argentino ya hoy no tiene nada y es descartable es descartable porque no le importa a nuestros gobernantes como al mundo los grandes poderosos no les importa a sus pueblos aunque vivan mejor aunque tengan leyes aunque parezca que cuidan determinados no existen desaparecieron somos pueblos de la extinción somos sumergidos a la barbarie más déspota que haya existido inclusive en la época de los aborígenes en América entonces es riquísimo aprender de esto porque nos hace pensar también del hoy como es hoy si lo barbárico era hace 500 años o seguimos en una barbarie descontrolada porque es justamente una de las cuestiones más elementales que dejaron de haber que es la evangelización y no pasa por las sectas protestantes y todas estas huevadas que nosotros vemos a diario que golpean la puerta o tratan es el concepto el concepto espiritual real del hombre en ocuparnos del otro en ocuparnos no hacer el mal a nadie pero encarnando este trabajo que tenemos que hacer para frenar esta terrible barbarie o guadaña de población y de sociedades en el mundo ¿por qué? porque los poderosos sin Dios nos imponen la barbarie sobre nosotros y nosotros somos el sacrificio humano no cambia nada pasaron 500 años estamos igual que hace 500 años atrás tal vez la venida de nuestro Señor Jesucristo la próxima venida pueda traer ese bálsamo de salvación nuevamente que desapareció en la tierra los espero en otro especial de TV1 agradecemos a Cristian Rodrigo y Turralde los esperamos todos como siempre ahí en Montevideo 640 colegio de abogados de la capital federal el 12 de agosto día de la reconquista 1914 los esperamos aquí en TV1 toda la verdad primero gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.